Lo que menos fue, soñé que siempre iría al lado Eso que inventamos ya no es Ahora solo existe el pasado Y me toca entenderme Qué hacer con tus abrazos Ahora toca aprender Cómo dejar de querer Saber borrarlo bien Que igual que vino fue Que hoy espero Quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cerro, de cerro Quiero que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cerro, de cerro Eso desaparece y no lo ves Ese regalo que la vida pone al lado Dura lo que dura y ya se fue Ni tú, ni yo lo hemos cuidado Y ahora toca entender ¿Qué hacer con tanto daño? Y ahora toca aprender Cómo dejar de querer Cómo dejar de querer Saber borrarlo bien Cómo dejar de querer Que igual que vino fue Que igual que vino fue Y es tan feo Y quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cerro, de cerro Y quiero que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cerro, de cerro Y siento que todo lo malo es pensar Que todo lo que viene va Que todo se va consumiendo Y el silencio manda hoy más Y quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cerro, de cerro Y quiero que todo vuelva a entrar Y quiero que todo vuelva a cambiar Que todo vuelva a lanzar Y quiero que todo vuelva a girar ¡Suscríbete al canal!